El socialismo En el gobierno hay cuotas y gente con coleta Y una ministra choni que no sabe hacer cuentas Le prometieron libertad y un buen trabajo Pero han llegado con un virus bajo el brazo Mintiendo sin parar, gobiernan para tontos Para ser el presidente, dime si hay que ser trollero Al tuyo el gobierno entero No importa lo que me cuentes, será siempre un embustero Como un buen trollero Las manitas esperan de ti Si hay que ser trollero Al tuyo el gobierno entero Con el estado de alarma te encerraron Como un perro, como un buen trollero Previenten y lo hacen por ti Y me cuentan que los chavistas al pueblo van a ayudar Lo hacen todo por nosotros desde allí en Galapagar Vas a vivir mejor, mucho dinero cobrarás Te prometieron más progreso Y es que tú no sabes que protestar contra ellos es de ser fascistas Que si hacen algo mal te quedas en casita Los buenos españoles son los comunistas Para gobernar como estos, dime si hay que ser trollero Son 23 embusteros y arruinan cuando gobiernan Siempre les votan de nuevo como un buen trollero Te vienen y lo hacen por ti Si hay que ser trollero Al tuyo el gobierno entero No importa lo que me cuentes Será siempre un embustero Como un buen trollero La paguita esperan de ti De noviembre a este enero Quieres llegar a casa Y de enero a febrero Siempre sola y borracha Y en marzo da igual Lo importante es llegar Sin estar contagiada Si hay que ser trollero Un presidente fuguero Con el rey en las roacas Y Simón el gran supero Pandadén Busteros Te mienten y lo hacen por ti Si hay que ser trollero Pa' poner el país entero Mientras pesados se inventan Los hondios con mi dinero Como un buen trollero Profesionales pa' mentir Si hay que ser trollero Al tuyo el gobierno entero Amigos de Venezuela Como buenos bananeros Para enriqueceros Te mienten y lo hacen por ti Si hay que ser trollero Al tuyo el gobierno entero No importa lo que me cuentes Será siempre un embustero Como un buen trollero La paguita esperan de ti Si hay que ser trollero Trollero Encuentro La paguita esperanza Gracias.